Las auxiliares de ayuda a domicilio son mujeres que se han tenido que organizar no solo para defender sus condiciones de trabajo, sino para también defender que ellas quieren trabajar con dignidad y atender a todos los usuarios y usuarias en condiciones dignas de trabajo. Todo mi orgullo y mi admiración por ellas. Por eso hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, para pedir la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, por dos cuestiones muy básicas. La primera, porque las cuestiones de derechos tiene que velar la Administración pública por ellas, asegurar una atención digna y profesional y asegurar también unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Y por otra parte, por una cuestión simplemente económica, y es que sale más barata la gestión pública, porque solo tiene un gasto y es el de la propia gestión, y cuando la gestión se hace de manera externalizada, son dos gastos. Por una parte, el del propio servicio y por otra parte, el beneficio de la empresa. Así que una cuestión de derechos y además de eficiencia económica. Gracias. Gracias.